Hola que tal amigos espero se encuentren muy bien y sean bienvenidos una vez más a su canal ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? Espero les guste y se queden hasta el final Recuerden que la información mostrada en todos y cada uno de los vídeos es mera especulación y solo son cálculos propios de acuerdo a mi criterio con el único fin de pasar un momento de entretenimiento con lo anterior no pretendo poner en riesgo la integridad de nadie Hola que tal amigos espero que se encuentren muy bien y bueno en esta ocasión me hicieron esta recomendación de este canal que se llama Museo del Terror y se me hizo sumamente interesante entonces se los traigo aquí para todos y cada uno de ustedes y bueno yo por mi parte me voy a suscribir al canal del Museo del Terror y bueno espero que también ustedes lo conozcan y bueno que si tienen la oportunidad de ver sus vídeos los vean y que se suscriban a su canal y bueno vamos a comenzar aquí con el análisis pero bueno antes que nada los quiero invitar a que se suscriban a mi canal que vean el contenido tengo ya más de 200 vídeos al día de hoy y bueno tengo bastantes vídeos muy interesantes de bastantes temáticas y bueno al mismo tiempo también los quiero invitar a que se suscriban a mi canal bueno que me conozcan en Instagram estoy subiendo por allá contenido y a Facebook me pueden encontrar de la misma manera como aquí en este canal es decir cuánto gana mi youtuber favorito la verdad que se los voy a agradecer muchísimo pero bueno vamos a comenzar aquí con el análisis recuerden que este análisis es un vídeo de análisis en donde finalmente vamos a conocer cuánto está ganando cada youtuber y bueno se divide principalmente en cuatro secciones la primera de ellas es conocer cuáles son sus 10 vídeos más recientes la segunda cuáles son sus 10 primeros vídeos la tercera cuáles son sus 10 vídeos más populares y bueno finalmente conocer un estimado de cuánto está ganando en este caso el museo del terror pero bueno aquí podemos apreciar mis queridos youtuberos que él acaba de subir un vídeo hace tres días y se llama el diablo me obligó a hacerlo ya tiene más de 43 mil visualizaciones este otro por aquí aquí se aparece un niño con casi 39 mil visualizaciones emitido hace cuatro días y bueno aquí son puros en vivos eso es lo interesante de ellos y bueno este otro por acá emitido hace seis días portal de fuego para ver fantasmas con más de 50 mil visualizaciones este otro por acá grabaciones el conjuro 3 con más de 25 mil reproducciones hace una semana este otro por acá buscando el cursor en casa de la niña con más de 51 mil 55 mil visualizaciones hace una semana todos son este transmisiones en vivo este otro por acá los fantasmas jugaban con nosotros 42 mil visualizaciones hace una semana ritual de fuego en casa de la niña fantasma con más de 50 mil visualizaciones ya casi 52 mil transmisión paranormal con más de 57 mil fábrica abandonada con más de 55 mil y aquí atacaron a Berenice con más de 57 mil visualizaciones transmitido hace dos semanas pero bueno vamos a ver cómo comenzó este canal y bueno al mismo tiempo conocer cuánto tiempo tienen subiendo videos y bueno aquí se puede apreciar que tienen subiendo videos hace seis años se llama su primer video museo del horror con Sofía portometraje de terror con más de 28 mil visualizaciones este otro por acá caso Clarita la mano peluda con 74 mil este horror viernes 13 con más de bueno con 3 mil 660 visualizaciones exorcismo con 7 mil 112 fantasma de niño manifiesta en colonia con casi ya 30 mil visualizaciones hace tres años y bueno aquí podemos apreciar que en su primer año recuerden que este es un canal donde hacemos análisis de los youtubers bueno en su primer año solamente subió estos dos videos en su segundo año subió este video y bueno en su tercer año solamente este video quiere decir que estaba como yo creo que dudoso si si subía videos o no pero bueno al parecer de tres años a la fecha ya comenzó a subir más videos pero bueno este otro por acá terrorífica aparición de mujer de blanco con 47 mil visualizaciones la hora del miedo impresionante aparición en el parque con más de 52 mil fantasmas de dos niñas en un parque de saltillo con más de 40 bueno ya casi 42 mil visualizaciones la casa de la santa con 73 mil visualizaciones y este otro por acá Clarita la niña fantasma con 56 mil visualizaciones hace dos años pero bueno vamos a ver cuáles son sus videos más populares y bueno aquí podemos apreciar que su video más popular tiene apenas hace dos años se llama la casa de la llorona con 1.3 millones de reproducciones hace dos años este otro por acá niña fantasma nos canta con 373 mil emitido hace un año este por acá me balancean en transmisión en vivo 332 mil hace siete meses encontramos gente haciendo brujería con más de 270 mil visualizaciones nos persiguen en una de nuestras locaciones 200 más de 230 mil visualizaciones la casa de los gritos con más de 195 mil visualizaciones hace dos años no veas esto si son sensibles con más de 186 mil escuchamos un aterrador llanto con ya casi 180 mil visualizaciones este no debimos entrar a esta granja con más de 172 mil y este otro por acá colonia abandonada nos atacan con más de 170 mil visualizaciones pero bueno aquí hicimos un recorrido para ver qué tan activos están y bueno que cuáles son sus primeros vídeos y cuáles son sus vídeos más populares ahora vamos a proceder a conocer cuánto está ganando aproximadamente este canal y bueno les quiero recordar que la información que yo les muestro mis queridos youtuberos es pública la pueden consultar ustedes directamente en el portal de Social Blade basta con que ingresen al portal e ingresen en nombre de su youtuber favorito y bueno les va a desplegar la misma información que yo les estoy mostrando pero bueno este canal tiene al día de hoy 375 vídeos tiene más de 197 mil suscriptores y bueno es aquí cuando les hago un llamado para que se suscriban al canal bueno amigos aquí podemos apreciar en la información que se muestra en Social Blade que tienen al día de hoy más bien 375 vídeos tiene 197 mil suscriptores tiene más de 23 millones de visualizaciones el país donde se creó el canal no se muestra el tipo de canales personas y se creó el 11 de diciembre del 2014 en los últimos 30 días ha ganado 3 mil suscriptores aunque ha bajado el 25% también ha bajado el número de visualizaciones aquí podemos apreciar que al día de hoy tiene un poquito más de un millón de visualizaciones pero ha bajado el 13% y bueno es un número que ha venido bajando este si viene a la baja que podemos apreciar el comportamiento en relación a las visualizaciones y bueno ha ido un poco a la baja entonces aquí mis queridos youtuberos los invito a que apoyemos a este canal que se llama Museo del Terror para que bueno le esté yendo mejor y bueno aumente el número de visualizaciones y bueno acá con respecto al número de suscripciones también está bajando entonces es el momento en el cual lo tenemos que apoyar les hago una cordial invitación bueno al mismo tiempo también los invito a que si les está gustando mi contenido se suscriban a mi canal que me busquen en Instagram y en Facebook me pueden encontrar de la misma manera es decir cuánto gana mi youtuber favorito pero bueno vamos a hacer el cálculo y bueno les recuerdo mis queridos youtuberos que el cálculo que yo les hago es mera especulación no quiere decir que es exactamente lo que esté ganando en esta ocasión en Museo del Terror pero bueno aquí podemos visualizar bueno aquí ya ingresé el número de visualizaciones de en los últimos 30 días mis queridos youtuberos y bueno aquí podemos apreciar que tiene al día de hoy un millón veinte mil visualizaciones este número mis queridos youtuberos lo vamos a dividir entre mil lo vamos a dividir entre mil y por qué los dividimos entre mil porque youtube te paga por cada mil visualizaciones entonces es por ello que lo dividimos entre mil le voy a dar igual bueno este número que en esta ocasión son mil veinte ahora lo vamos a dividir entre dos tomando en consideración que probablemente la mitad de sus vídeos solamente se estén monetizando o que bien que yo como usuario solamente vea la mitad de los anuncios o bien la mitad de los vídeos entonces es por ello que se divide entre dos le voy a dar igual y bueno ahora lo tenemos que multiplicar por el cpm y bueno les recuerdo que el cpm es lo que youtube le paga a cada creador de contenido por cada mil visualizaciones monetizadas y va a depender mucho obviamente del tipo de contenido del país donde hayan creado el canal en donde estén viendo los vídeos y bueno de otros factores pero bueno teniendo en consideración lo siguiente y bueno que también yo tengo dos canales que son creados en México y que ambos tienen el cpm entre tres y cuatro en esta ocasión lo vamos a multiplicar por el número que normalmente lo estamos multiplicando en la mayoría de los canales que en este caso es por 3.5 que quiere decir según mis cálculos que al museo del terror le estarían pagando aproximadamente 3.5 dólares por cada mil visualizaciones monetizadas entonces le voy a dar igual por acá y bueno según mis cálculos museo del horror estaría ganando al día de hoy mil 785 dólares por tener un poco más de un millón de visualizaciones obviamente se aumenta el número de visualizaciones van a aumentar los ingresos aquí lo que tenemos que validar mis queridos youtuberos es que aquí Social Blade dice que museo del horror con un millón de visualizaciones lo mínimo que puede ganar al mes son 255 dólares como mínimo y como máximo 4.100 dólares y bueno aquí lo que tenemos que validar es que el cálculo que yo realicé está por debajo de la media si dividimos este número máximo entre 2 serían 2050 dólares y bueno aquí como podemos apreciar estamos por debajo de la media lo cual quiere decir que probablemente sea la cantidad en dólares que esté ganando museo del horror pero bueno lo vamos a convertir ahora a pesos mexicanos tomando en consideración que este canal está creado en México y es por ello que hablamos tanto en dólares como en pesos mexicanos pero bueno después del cálculo les puedo decir que según mis cálculos y bueno según el estimado que yo tengo recuerden que es mera especulación este canal está ganando al día de hoy por un millón de visualizaciones un poquito más de 35 mil pesos pero bueno aquí también hay que tomar en consideración que ellos tienen que pagar impuestos en el país en donde se encuentren por ejemplo aquí en México deben de pagar sus impuestos ante el SAT pero bueno si te gustó este análisis no se te olvide darle me gusta al vídeo suscribirte a mi canal dejarme algún comentario alguna recomendación y bueno también no se te olvide suscribirte al canal Museo del Horror muchas gracias y nos vemos en un próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo